CUNY CUNY San expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana, tu bonijito y le pusieron San expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca Gracias por ver el video Cunicunicantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos redes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos redes colorados y la boca reseca, reseca